La piel, así se habla el pan, amor, que sopa, que sopa, piedra Que sopa, pero que sopa, que tan mala, que sopa, que tan mala, que sopa, que tan mala Que sopa, pero que están escuchando, amor Escuchen esto Trap, 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 trap Ellos dicen que son rapos y sicarios, que son trappers de verdad y millonarios Locuras sin censura en su vocabulario Y a través de esta música, eh, y a través de esta música, eh Los tipos míos no son trappers ni sicarios Son raperos con un flow extraordinario Por salvar tu alma, no vamos a tirar pa'l barrio Y a través de esta música, eh, y a través de esta música, eh Hurtos, tumbes de droga, suenan en la zona, negocios turbios Él era el turco patrón, pero a su historia le cambiaron el curso Por tocar el cursor al patrón, los chacales le quitaron el pulso No pudieron guardarlo, su brujo conjuro, el patrón lo volvieron difunto Tú no te apuestas a pensar como dicen hasta que esos son fantasía Si al final la glow en tu pecho descargan, la dejan vacía Nosotros no tenemos millones, no tenemos Ferrari mansiones Pero su salvación y su galardón son nuestras bendiciones No me afana tu fama, de que me valen la tierra tu combo de oro Prefiero tener a Jesús y su salvación de tesoro Su sacrificio no se compara, ojalá valoraran Lo que hizo Jesús en la cruz, que pagó una condena tan cara Ratas y ratones se van a dar bala, Gemini el bossa me dijo Calaire que suelten dos con la cro y la muerte será tu castigo Son la voz del infierno en la música, y el diablo no tiene amigos A todos los amo, por todos oro, pero dio su contenido Que es lo que quiere dinero y fama es lo que pide tu corazón El dinero atrae la envidia, y la envidia atrae traición Quieren money, 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 y quieren ser como my brother o Donald Trump Ten cuidado en las vías que el camino ancho solo lleva a la perdición Que es lo que tu dices, que es lo que tu hablas, que es lo que tu cantas, que tu eres Rick Gunter Que es lo que tu quieres, que es lo que tu buscas, que es lo que tu pides, si tu eres parsante Es un camión de basura y que echa la música y la letra que cantan hoy día Visitando a pandillas canciones de muerte, con mensajes suicidas Ten cuidado que tu te pasa de la raya Si eres tiburón te faltan las agallas Como un payaso sonrisa pintada La mona se queda de mona, se quita de Gucci en Gucci en Prada Trafica los kilos que son asesinos solo en GTI lo eres tu Se vuelven en puras mentiras para facturar con los views de YouTube Que tu eres mas malo, que tu eres mas duro, que nadie ronca mas que tu Vegetta se creía malo y mas malo le salió gofú No imaginaba que lo que cantaba podía afectar a su familia Nunca pensó que uno de sus coros estaba mirando a su niña En los concertos prendían el blunt y conquistaban menores Pero su niña en el cuerdo cantaba, a mi me gustan mayores Ella recio, no la entendió, pero yo en su cuarto vivía su movie Se meneaba con duras de yankee, filmaba un video y lo subía a YouTube Se enamoró de el capo que mandaba kilos pa' España Papá que en su cuerpo lloraba, su niña vivía lo que él cantaba Sammy, vamo' en la pista que vamo' a cambiarle a eso a la historia Dile a Badon y sigue el escoliac, lo voy a noquear con mi onda Yo no soy de tu gente, yo si soy diferente Tu Trump daña a la gente, por eso vinimos a cambiar el ambiente A mi no me diga chamba, yo tengo una Biblia que se tira bala Yo tengo una trampa que vive en ayuno y lo busca por las madrugadas Somos el linaje escogido que lleva al frente que esté en movimiento De Panamá para el mundo, ven como quieras que somos violentos Se medieval la v囉 Tap, trap, 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 trap Trap, 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 trap I don't really Tap, trap, 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 trap Trap, 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 trap Ellos dicen que son trappors y sicarios Que son trappers de verdad y millonarios Locuras sin censura en su vocabulario Y a trappers de esta música, eh Y a trappers de esta música, eh Los tipos míos no son trappers ni sicarios Son raperos con un flow extraordinario Por salvar tu alma nos vamos a tirar pa'l barrio Y es trapper de esta música, eh Y es trapper de esta música, eh Ten cuidado que viene el diablo y te lleva a ti solito El pez muere por su boca Y el sapo con la boca llena de... Casual y bonito A mí no me gusta ser esto pero cuando toca, toca No te veo nítido, nene L-O-Y, yes Por eso preferimos vivir con los cocos en la tierra y el cielo ganarnos Y el mejor galardón de los cielos puede coronarnos Panamá 507 Trastorno para tu rockstar Yes o no Maranatha Record Bima Record Panamá World Sheena Casa Presentó Trastorno 507 PtyC Gary 507 Dímelo sincero DJ Sami Dímelo Lando, dímelo, dímelo, dímelo Que lo que El peregrino Hernández 507 How the sound Andamos trastornando Goodbye Bye